Con los principales medios de comunidad de Conchagua Acompañándonos la banda de nuestro municipio Y también Con los parecidos y la dirección del torre Gracias amigos Recordándoles y haciéndoles la gente de habitación Hoy 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 ¡Gracias! 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 Bueno, así es como se está dando lo que es el locoso correo acá y lo que es Conchagua en el inicio de las fiestas titulares 2020 pues ahora le tocó al partido Jarena participar en su primer día de fiesta como pueden ver aquí está digamos toda la belleza de Conchagua bueno, como pueden ver la belleza de Conchagua con un primer día ¡Gracias! 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 Ahí está la vieja Bailando con Bocosta Eso Música 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 Saludos profesores para La página oficial De donde será Esa viena, será Catracha Será de Costa Rica porque Miro que es morenita Música Pero si, eso me queda claro que la foto Se la trajo Magdal Guardia Y pasó de cuatro, Adriano Saludos para los que Adriano Música Iniciamos nuestras fiestas titulares En honor a nuestro patrono San Sebastián Martín Iniciando con este tremendo correo Bueno, así es como se está Realizando lo que es el Jocoso, el jocoso correo Que da pues ya Por inicial inicio De las fiestas titulares De dos mil veinte Acá en el municipio de Conchagua Saludos ahí para todos Música Para decirlo de mi saldómen Llevándose siempre a los mejores videos Para que los disfrutes a lo grande Música 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 Tremendo inicio de fiestas titulares Tremendo inicio de fiestas titulares Señores Hoy sería congelado internacional Y disco móvil Hoy sería en la cancha de básquetbol Tremendo en la cancha de básquetbol Música 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 Le corresponde, regreseando las tiras de titulares, al partido alianza de los Perú. Vamos a estar aliados, bien bebés, está rico el sol. Y alianza republicana, la sandalista Arena, en nuestro municipio. Bueno, así es como les he llevado lo que es el jocoso correo. Bueno, así es como les he llevado el jocoso correo, espero les guste. Para ustedes desde Conchagua, El Salvador, saludos y para toda la gente de La Unión, El Salvador, saludos. Saludos, saludos y para todos, fue un placer para mí. Me he llevado a ustedes este fin, saludos y saludos para todos, saludos.